Hola, reciban un cordial saludo. Yo soy Julián González. En el siguiente video vamos a hablar sobre la conciencia de sí. Primeramente, entendamos qué quiere decir conciencia. Conciencia se refiere a toda la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Y la conciencia tiene que ver con el darse cuenta de quién es uno y de que uno es el que está haciendo el proceso que esté realizando. Ser consciente de sí significa darse cuenta de todas sus acciones. El acto de observar, el acto de escuchar, el acto de oler, el acto de pensar, el acto de identificar nuestras emociones. Percibirlas como nuestras y entender que somos nosotros los observadores del evento que está aconteciendo en nuestro interior. De ser conscientes de que somos nosotros quienes pensamos, quienes escuchamos, quienes olemos, quienes estamos observando nuestro entorno. Ser conscientes de nuestro propio cuerpo y apropiarnos de ese sentir. Tenemos una cantidad de sensores y todo un sistema proprioceptivo, sistema nervioso, diferentes sensores que nos permiten percibir el entorno. Y además podemos percibir el origen de nuestros pensamientos, podemos percibir además el origen de nuestras emociones. Esa identificación y ese identificarnos nos es de gran utilidad para despertar en el momento presente, pues principalmente en nuestra mente estamos divagando en acciones, ya sea a futuro o ya sea recordando o remembrando el pasado. Y pasamos el transcurso de nuestra vida y pasamos el transcurso además del día pensando, proyectando, recordando y además gran parte de ese tiempo evocando pensamientos negativos. Es de suma importancia empezar a darnos cuenta de quienes somos en realidad y que nosotros somos quienes estamos pensando, quienes estamos escuchando nuestro entorno y percibirlo. Y además empezar a tomar acción y empezar a ser conscientes de todo lo que estamos haciendo. Eso nos va a permitir ser mucho más exitosos. Nos va a permitir triunfar en la vida. De una mejor manera. Nos va a permitir entendernos, comprendernos. Nos va a permitir aterrizar precisamente en el momento presente. Conectarnos con nuestro cuerpo. Conectarnos con nuestra respiración. Además de ser conscientes de cómo nos alimentamos, cómo es nuestra nutrición. Además ser conscientes de qué tipo de pensamientos estamos permitiendo en nuestras vidas. Y además de ser conscientes de la repercusión que tienen esos pensamientos en nuestra vida. La repercusión que tienen además las emociones. El impacto que tienen las emociones en nuestra salud y en nuestra vida. Empezamos, empecemos por sentirnos, por observarnos, por apreciarnos, por tomar conciencia de quiénes somos y de que nosotros somos quienes estamos realizando los actos, las acciones que estemos realizando. Empecemos a ser más conscientes. Basta con que empieces a tomar conciencia de tu respiración, de tu postura, de tu posición en el espacio y de las diferentes acciones que estás realizando. Invitación a que seamos más conscientes y de que abramos nuestra mente a un nuevo momento, el despertar de la conciencia de sí. Muy bien, eso es todo en el video del día de hoy y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Sigan siendo conscientes. ¡Gracias!